El sudeste de la provincia de Buenos Aires combina suelos profundos y ricos en materia orgánica con clima y sanidad para producir allí el 55% de la papa de nuestro país. El ingeniero agrícola Ricardo Bergonzi, un verdadero especialista de la tradición agrícola, comparte a continuación tecnologías, manejos y condiciones de guarda de un producto que va directamente del campo a tu mesa. La tradición agrícola es una empresa de Tandil que produce con tecnología 850 hectáreas de papa con riego y son proveedores de la multinacional McCain. El suelo profundo se combina con el clima y la sanidad para producir papas de excelente calidad con destino industrial. Ricardo Bergonzi repasa las claves de manejo y conservación de esta campaña. Históricamente, el sudeste de la provincia de Buenos Aires ha sido un lugar donde se ha producido la papa, justamente porque presenta una variedad de suelos aptos para este producto y de clima. La papa necesita longitud del día, necesita amplitud térmica y acá en el verano, en el ciclo de cultivo de la papa, tenemos temperaturas altas durante el día y bajas durante la noche. Entonces, eso permite una mejor eficiencia en la fotosíntesis. La papa es un cultivo que su característica adaptativa es perpetuarse a través del tubérculo. Para eso, en un momento del ciclo, los carbohidratos que fotosintetiza lo envía al tubérculo. Y para que esa fotosíntesis sea más eficiente, justamente en las noches tienen que ser frescas, porque si no, se respira lo que fotosintetizó durante el día. Entonces, esa es una característica que hizo que Balcarce y el sudeste de la provincia haya sido la cuna de este producto en la Argentina. Después aparecieron otras zonas. Es la principal área hoy de producción de papa. Esta zona produce 30.000 hectáreas de papa por año. Ricardo, ¿y cuál es la principal variedad que se produce en nuestro país y cuál es principalmente su destino? La principal variedad que se cultiva en el área es espunta, en el país. Cuando comenzaron a llegar las industrias al país, hubo que hacer un cambio en las variedades porque la espunta no tiene calidad industrial. Hasta que apareció Innovator. Es una variedad que se adaptó enseguida al proceso. Para la industria de bastones de acá funciona muy bien. Siempre se sigue buscando alguna variedad que reemplace Innovator. Siempre se sigue buscando alguna variedad que mejore lo que ya está. En esta zona, la siembra de época, lo que llamamos siembra de época, en octubre y noviembre. Una vez que se planta requiere ciertos cuidados que tienen que ver con el control de malezas, con el control de hongos y con el control de insectos. Eso a través de todo el ciclo del cultivo. Otra práctica que se hace es el riego. La densidad tiene que andar entre 50 y 60 bolsas por hectárea y el rendimiento en la industria ahora debe estar en 45 toneladas. Cuando vino Maquena acá era 33. Hay productores que con esta variedad tienen más de 70 toneladas. Ha evolucionado mucho la tecnología en el cultivo de papa. El rendimiento alto comienza por ahí, ¿no? Por la elección del lote y la semilla que vas a sembrar. Los trabajos culturales, los sistemas de riego, la fertilización, los nutrientes con los cuales se fertiliza la papa, los análisis que se hacen al suelo antes de la plantación, los nutrientes que se piden. Ha cambiado diametralmente la producción en estos tiempos respecto a hace 30 años atrás. ¿Cómo se determina el momento óptimo de cosecha y, sobre todo, qué aptitud tiene para el consumo o para la guarda? Cuando llega el momento de cosechar, existen algunas metodologías que al técnico le permiten determinar si esa papa se puede almacenar o no es apta para el almacenamiento. De toda la papa que se procesa, una parte solamente se guarda. Una parte va directamente a la línea de producción porque el tiempo de cosecha, la papa de época, fin de febrero hasta junio. Entonces, en ese tiempo, las dos actividades son simultáneas. La papa que se cosecha para enviar a la línea de producción, para enviar al mercado y la papa que se guarda. Y la papa que se guarda, se guarda para el periodo que va desde cuando termina la cosecha hasta que aparece la papa nueva. La papa nueva acá, para la industria, es la papa normalmente que viene del centro del país, de Villa Dolores y de Córdoba. Que viene a partir del 20 de noviembre y hasta el 15, 20 de diciembre. Las industrias tratan de achicar esa ventana porque es una papa cara, porque está lejos. El flete es un importante componente del costo. La papa que se guarda no tiene la calidad que tiene la papa recién cosechada cuando uno la saca del almacén. Hay tres destinos para la producción de papa que se cosecha de marzo a junio. Procesamiento industrial, venta para consumo en fresco o para semilla. Bergonzi comparte el manejo y condiciones ideales para su conservación en cámara. En donde estamos, es una cámara que puede guardar 1.500 toneladas de papa, es decir, 1.500.000 kilos. Cuanto más grande es la capacidad, más barato es el costo de construcción, ¿no es cierto? Pero también, si tenés un problema, el problema es más grande. Y el almacenamiento es muy importante el primer mes. Sobre todo en la papa que estamos viendo este año. Yo todas las cámaras que estoy viendo, viene con barro, viene húmeda. Entonces el primer paso es secarla. Para poder secarla, tenés que tener condiciones afuera para secarla. Es interesante porque yo todos los días me levanto, prendo la computadora y me fijo cómo están las cámaras, qué aire tengo afuera para secar. Ya después, una vez que pasó el proceso de secado, porque el almacenamiento de la papa depende del momento, ¿no es cierto?, que entra a la cámara. Pero cuando comienza la cosecha, normalmente empieza con temperaturas altas. Altas para guardar, ¿no? De 18, 19, 17. Lo primero que hay que hacer es bajarle la temperatura, lo más rápido que puedas. En ese momento, acá tenés condiciones porque la noche normalmente refresca, entonces le podés bajar. Y después, un año como este, hay que secarla. Ahí sí, día a día tenés que ver cómo la vas secando. Hoy por hoy hay programas, hay tecnologías que te permiten eficientizar todo ese proceso de secado. Y la tenés tres semanas, a 12, 13 grados la temperatura este año. Nosotros la mantuvimos a 12 grados por el tema de las probabilidades de publicaciones, un poquito más bajo. Y después, el descenso de temperatura hasta llegar a la temperatura de almacenamiento es lento. De 12 o de 13 hasta 7,8, 8 grados. Eso es un proceso lento a razón de 1,5 grados por semana. Una vez que está en 7, 8 grados, bueno, hay que mantenerla en esa temperatura. Uno, en el almacenamiento, lo que tiene que estar atento es al intercambio del aire. Las ventanas se tienen que abrir todos los días porque el dióxido de carbono que produce la respiración de la papa hay que sacarlo. En este momento hay que sacarlo con más frecuencia porque la papa tiene más temperatura, entonces respira más. Cuando están en la temperatura de almacenamiento, ya con cada 4 o 5 horas que las ventanas abran, es suficiente. ¿Y cómo atraciona el crecimiento productivo y tecnológico la industria que está instalada aquí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires? Hace años, acá en la zona que sigue manteniendo las hectáreas en producción, que te decía hoy, de 30.000 hectáreas. La industria ha ayudado a crecer y a mantener esa superficie porque la industria, como hace contratos, hay ya una cierta superficie de papa que ya está fija a los requerimientos de la industria. Si la industria crece en requerimientos, va a crecer la superficie. Y la papa de consumo es más variable, porque si un año la papa en el mercado tuvo buen precio, seguramente el año siguiente va a aumentar. Y al revés, si tuvo un precio muy malo, ¿no es cierto? Pero lo que está manteniendo la superficie a sembrar son las industrias que cada vez tienen más requerimientos. Argentina se destaca por el nivel tecnológico, calidad de semilla, altos rendimientos y cantidad de papa que destina a industria. Vergón si comparte la estrategia de producción en un mercado demandante. El nivel es el mismo, el nivel de las industrias que procesan papa acá es el mismo que hay en otros países. Acá en Argentina, McIntyre es una de las plantas más grandes en producción. Y después hay otras industrias que llegaron al país que son tan importantes como McIntyre, como Simplot o Lamb Weston, que hace poco ha firmado un convenio con la municipalidad de General Pueyrredón para construir una fábrica en el parque industrial. Así que dentro de poco va a estar procesando también, ¿no? Estamos hablando de, para McIntyre se ven a hacer hoy 8.000 hectáreas de papa. O sea, a medida que suben los rendimientos, si el crecimiento de la empresa de las procesadoras no se incrementa, bueno, la superficie se va a achicar. Pero las plantas están creciendo. Simplot está creciendo, Lamb Weston también tiene un plan de crecimiento. Yo creo que es muy importante para la zona. Si bien Simplot está en Mendoza, ¿no es cierto?, parte de su producción viene de acá. Eso es una ventaja convectiva respecto a otras regiones. Es decir, lo que tiene esta región es que es mucho más constante en el tamaño para el bastón. Si la comparamos, por ejemplo, con Córdoba. Y Mendoza, el problema que tiene es qué superficie pueden aumentar porque el riego es una limitación. En el próximo bloque de AgroTV, la revolución del sorgo es posible.